¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un episodio de si no me equivoco es el 4 de nuestra serie Los Clips Más Descarados. Ya al ser la cuarta edición no creo que haga falta darte la... ¡Cállate maldito aparato que no puedo oír mi cerebro! Y esta cuarta edición la subo principalmente porque los videos anteriores han llegado prácticamente a 2000 likes cada uno, lo que me indica que a ti te están realmente gustando. Así que acuérdate, si quieres que la serie continúe, dame una retroalimentación, un comentario, un like para saber que te está gustando. Vamos a ver ya nuestro primer clip amigos, este lo suben a la comunidad de Reddit y dicen básicamente que estaban jugando y se dieron cuenta que salieron con un compañero que llevaba cagada. Lo empiezan a grabar y así es como se ven los movimientos prácticamente si te toca de compañero es lo más cómodo del mundo porque en cuestión es el Charlie por DLQ que con una RPD va matando a todo el mundo, o sea así se ve. En este caso no estamos viendo Speedhack, aquí estamos viendo seguramente Aimbot, estamos viendo Wallhack, ahí ya tira la nuclear, él obviamente va a seguir haciendo de las suyas, sabe de todo, seguramente pueda ver los enemigos. ¡Míra ese deslizado! ¡Míra ese deslizado! ¡Míra ese de aquí! Tú sabes que lo vemos como risa porque este jugador está perfectamente baneado en la actualidad. Entonces estos clips los vemos pues ya, ya lástima a los que superan. Pero ves ese deslizado, o sea se desliza y va a tomar bravo, o sea es un jugador objetivo. A él le interesa ganar la partida, le interesa hacerlo bien, le interesa tener un buen KD, le interesa que nadie le diga que ayude o que se meta al punto. El Charlie este mira, Wallhack, Aimbot con una RPD. Aquí se ve mira como el desliz, aquí pues es lo que te digo, es lo que vemos básicamente, ve como se desliza. No lleva super velocidad, parece que no lleva super salto, ve, 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 el deslizamiento como lo hace. A ver, este pues vamos a decir que es relativamente inocentón, porque solamente tiene el deslizado este, no lleva otra porquería, no lleva todo activado, como si lo hemos visto y como si tenemos un clip, tú sabes que también tenemos ciertos clips donde ustedes tienen que decidir si es o no es, porque no podemos dar un veredicto, porque la jugada es muy extraña como tal. Y también me gusta que en este video no vamos a incluir tantas cámaras de muerte, espero, porque sí, estoy de acuerdo con ustedes y muchas de ellas se buguean muy feo, y ahí es determinar que son cheaters o no lo son, pues es muy complicado. Entonces vamos a ver directamente los clips, este te repito, te lo quería enseñar, porque es completamente diferente, ni lo lleva el jugador, ni es una cámara de muerte, es una tercera persona grabando a la escota. Yo creo que, a ver, la verdad yo creo que los otros son bots, por los nombres parece que no, pero, pues nadie se está quejando en el chat. Y esto ve, o sea, no una fit de 15, fit de 17, fit de 18, ¿te habías visto esto? Yo no lo he visto esto nunca, una fit de 18, amigos, tú te imaginas que lo matan, casi lo matan, mira, súper deslizado y casi lo matan, aquí el compañero lo está cubriendo, ahí se corta ya la fit, pero increíble, una fit de 18, nada más y nada menos. Este es un clip parece que de Rusia, amigos, un clip muy extraño con muy baja calidad. A ver, la nueva moda, entre muchas comillas, entre demasiadas comillas, porque esto de nuevo no tiene nada, tú ya te lo sabes, es una partida de buscar y destruir. Es muy común encontrarlos en B y D, porque las partidas se acaban más rápido, obviamente, son unas cuantas rondas y tú vas por ahí disparando con un RPD con Aimbot, ese yo creo que lleva nada más Aimbot como tal, pues se acaban más rápido las partidas, subes más de puntos y yo creo que tan tranquilos, será el método que utiliza esta gente para subir rápido al legendario y ya al legendario se lo quitan, o yo no sé, pero sí, o sea, este tipo de cosas, señores, en buscar y destruir, últimamente, entre muchas comillas, está como un poquito más ahí, ahí. Aquí está otro clip, supuestamente de un uno contra uno, yo no sé qué hacen, amigos, a ver, por diversión está bien y yo se lo agradezco porque tenemos un clip, aquí tenemos un video, creo que dura como 7 minutos, pero mira, él intenta ganarle, o sea, él lo intenta, el otro jugador está jugando con una PKM, mira, 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 a ver, como ejercicio está interesante, porque sí, amigos, como lo dice el título también y no es clickbait, me contactó uno, me contactó un vendedor directamente por Instagram, me contactó, no voy a dejar su Instagram, simplemente por respeto voy a taparlo, mi intención con este video claramente no es quemarlo, porque pues si él tuvo el atrevimiento de contactarme, decirme, mira, así funciona este mondillo, que por cierto, tienes el video de Guara, de entrevista a un hacker o algo por el estilo en la descripción, muy buen video, muy buen complemento, por supuesto que sí, y sí, me contactó el señor, me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo los vendo, así está, estos son los precios, estos son los servidores a los que le vendo, estos son mis clientes, este tipo de gente compra y regresa porque es como una especie de suscripción, lo pagan, pagas, pagas por todo, pagas por solamente una parte, se te activan, cuánta gente, cuántos clientes tiene, todo eso los tengo, son datos que tengo, son datos que me dio, me habló de hacks en competitivo, competitivo a grandes ligas, no voy a hablar al respecto porque yo creo que Guara ya lo hizo, si ustedes quieren que retomemos más el tema, incluso se me ocurre invitar a Guara a decir, ¿sabes qué? Vamos a hablar del tema, estaría bastante interesante, pero solamente que ustedes quieran, no busco quemar a esta persona, porque pues ya me contactó, ni porque yo lo diga en el video lo va a dejar de hacer, parece que aquí vamos a encontrar un nuevo estilo, aquí vamos a ver el super salto, no lo habíamos visto, no estoy seguro todavía, es lo que nos dicen, mira, tiene para empezar, está jugando con DLQ, pero mira el salto, mira el salto, ahí está, este es nuevo, entre muchas comillas, ya sabes, pero para la serie es nuevo, es que parece que ya lo estamos coleccionando, o sea, ya tenemos speed hack, wild hack, lo del lanzamiento de granadas, ¿se acuerdan? El lanzamiento de granadas continuo, también lo vimos, el super salto, la no recarga, también la llegamos a ver, ¿cuál más? El deslizamiento, por supuesto, o sea, ya parece que son aquí, este, superpoderes que hay que ir coleccionando, son las gemas, estas del infinito. Este es otro ejemplo de cómo se vería el speed hack al máximo, o sea, esta es la velocidad máxima de speed hack B, o sea, no puedes hacer nada, se hace a los 5, a los 5 de un disparo, este sí va completamente cargado, lleva todo, speed hack, me imagino que también llevará wild hack. Lo que a mí me sorprende es este tema de que se haga a los 5 de una, o sea, me gustaría ver su perspectiva desde una cámara de muerte, no sé si la podamos ver, pero según yo, según yo, pues no, lo intentan cazar, ¡pah! Y le da todavía el grave ahí, o sea, imagínate, imagínate que estás completamente cargadito, estás completamente lleno de mierdas, y aún así te pegan un tiro, o sea, el señor se sacó la jugada, oye, Gaby, matas a un hack, y este no, pero la cara, la cara que se le dio que dar a la rata esta, o sea, llevas, estás completamente cargado, las posibilidades de ponerte justo en el punto de mira son muy bajas, o sea, tú ya viste la velocidad con la que juega, la velocidad con la que se mueve y con la velocidad que dispara, o sea, que te hayas puesto y detenido justo en el punto de mira de este señor, o sea, el protagonista del video tomó mucha suerte, y el hack, pues muy mala suerte, ¡pah! Llegamos al clip donde no se puede decidir si realmente esto está siendo víctima de un ataque de trampas. Estamos viendo una mini partida de la versión del torneo de Call of Duty Mobile en su momento, y vamos a ver, se supone, se supone que este señor estaba hackeando entre comillas, no estamos del todo seguro, él argumenta que todo el tiempo sabe de su posición, que todo el tiempo sabe dónde va a estar el enemigo, y que sale haciendo pre-AIM, las pruebas no... A ver, hasta donde yo entendía del argumento, las pruebas no eran suficientes y no se le pudo acusar al jugador. En el video, para empezar, yo no había visto esa killcam, no le había puesto atención, quería verlo con ustedes. Mucha gente simplemente le está comentando que solamente es mejor que él, o sea, solamente sabe dónde está el enemigo y ya está, porque sabe leer el mapa, sabe jugar al juego, sabe jugar con el sniper, en ese momento estaba jugando con el peacekeeper, y eso sería completamente normal. No se le vio, por ejemplo, en esta baja, no se le vio que llevara AIMBOT, porque mira cómo apunta, apunta completamente normal, ahí lo ve, o sea, ahí lo ve incluso disparar, si no me equivoco, se ven las balas, a ver, ahí, ahí, no, 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 ahí, ahí, ahí sale un disparo, y por eso ahí sale la luz en el túnel, y él sale apuntando, pero mira dónde pone la mira, o sea, en la panza prácticamente del jugador, lo pondría en la cabeza si llevara algo raro, y no, no se ve que lleve nada raro. Sin embargo, amigos, sin embargo, vean esta kill que yo no quería ver, o no había visto antes. Esto es completamente normal, la jugada con peacekeeper normal, aquí alguien está pushando a este jugador, es muy malo, simplemente lo acuchilla, lo escucha, pero aquí, esta baja con DLQ, esta baja, a ver, ahí lleva el cuchillo, me imagino que ahí lo ve, porque el vio está muy mala calidad, ahí lo ve, saca el sniper, o sea, saca el DLQ, y mete la bala. A ver, a ver, esto ustedes me van a decir, me van a decir si fue mucha casualidad que metiera esta bala, mucha, 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 pero es que sí es increíble, amigos, sí es muy impresionante esta baja, o sea, está ahí, va por acá, tiene el cuchillo en mano, saca a rifle, francotiradores, DLQ, ¡Pah! A ver, este tiro es posible, es bastante posible, tuvo que tener una suerte descomunal, pero es posible, así que sí, señores, este es el clip polémico, este es el clip donde ustedes me tienen que decir qué onda es o no es, pero bueno, señores, muchas gracias por ver el video, muchas gracias por estar apoyando el canal como de costumbre, y como siempre, señores, nos vemos, hasta la próxima, chau, chau. Ok, empezamos, por favor, primero, no me gusta, eso, un poco más apretado, ahora un poco más aguado, con caldo, más ruidoso, más ruido, muy bien, no me gusta tampoco, más desparramado, por favor, puja, puja, más gordo, más gordo, con más viento, por favor, qué bárbaro, me salpicaste, el que sigue, next, eso me gusta, contratado, este fue el mejor pedo, chau, 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 Gracias por ver el video.